Esto acaba de llegar. Donald Trump abandona la carrera. El partido republicano está estupefacto. Te llamo más tarde. Bueno chicos, es un mercado a la baja. Y se han acabado las subidas. Petróleo, pongamos una operación de 5.000 barriles, 30 segundos. El dólar australiano, un medio millón, 30 segundos. Pero señor... ¡Hazlo! Colin Nasdaq, 100.000. Y Mike, el S&P está alcanzando la resistencia en 20 pits. Sí señora. Es hora de ganar dinero. ¡Oh, Shanti, Shanti! ¡Oh! ¡En el dinero! ¡En el dinero! Usted puede dedicar toda su vida a estudiar el mercado bursátil. O simplemente puede copiar a alguien que lo haya hecho. CopiOp. Siga. Copie. Invierta.